Hay, fíjate que eso me encanta, porque la medicina ancestral no había tantos químicos, pero las cosas se usaban mucho de las naturales, ¿no? Así es. Y hay antibióticos naturales, y hoy vamos a hablar sobre eso, los antibióticos naturales que lograrán un cambio en tu salud. Así es. Realmente estoy muy preocupado porque se está abusando de los antibióticos. Sí. Y es una de las 10 causas más comunes de muertes prematuras, es una de las 10 causas donde estamos retrasando nuestra calidad de vida y también no estamos envejeciendo con calidad de vida. Si tomas un antibiótico, este no te va a curar una infección, porque el antibiótico combate una bacteria. Así es. No te combate virus. Y no va a evitar con que otras personas se contagien. No, ya está medicado, ya lo llené de antibióticos. Sí, pero ¿qué pasa con los demás? Eso, fíjate si me lo permites, Moy, a mí me da gusto que ya hayan puesto esta restricción de que no se venden antibióticos sin receta médica. Así es. Porque había una autoprescripción, automedicación, mejor dicho, que pone en riesgo la vida y la salud de la gente, porque crea en las bacterias resistencia. Así es. Le pones el... Aparte, no estamos acostumbrados a terminar el tratamiento. Así es. Aparte de los errores, ¿no? Y tratamos cuestiones virales con medicamentos antibacteriales, ¿no? Así es. O sea, antibióticos. Y realmente, hoy voy a presentar varios antibióticos naturales que usted puede utilizar, que no tienen efectos colaterales, que son muy fuertes, que ayudan tanto para virus y bacterias. La Organización Mundial de la Salud dice que la resistencia a los antibióticos representa una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Entonces, realmente es algo preocupante. Y esta resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona. O sea, desde un rico, un pobre, no tiene que ver con clase social, no importa la edad, la raza, condición económica, la resistencia a los antibióticos, ha abusado mucho de ellos. Y hay gente que es viciada en antibióticos. Todos los días se quiere tomar un antibiótico porque cree que va a estar más sana. Eso destruye las bacterias buenas, puede destruir bacterias malas, pero también destruye una cantidad de bacterias buenas. Con las que vivimos, que es fundamental para tener equilibrio, claro. Y otro punto también, la Clínica Mayo comparte que el uso excesivo de antibióticos promueve la resistencia a los antibióticos, haciendo con que la persona se torne más vulnerable a enfermarse, las bacterias se tornan más resistentes, las enfermedades se tornan más graves, en vez de recuperarte una semana, te puede durar un mes o dos meses, la recuperación se torna muy prolongada, las hospitalizaciones se tornan más frecuentes y más prolongadas, las consultas al médico cada vez más frecuentes y los tratamientos se tornan cada vez más caros. ¿Por qué motivo? Porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a la automedicación o al uso excesivo de antibióticos. Y hoy vamos a resolver este problema utilizando en sí antibióticos que son naturales, que están a nuestra disposición. Empecemos por... Ajo. El ajo. El ajo es uno de los más potentes y poderosos, el cual contiene más de 60 componentes antivirales y antibacterianos, que no solo curan, sino que previenen todo tipo de infecciones de dos maneras, aplicado directamente sobre heridas o ingerido, que te librará de cualquier molestia. Interesante que el ajo tiene una propiedad activa llamada alicina. Es tan benéfico porque la alicina te ayuda como un hipotensor a equilibrar tu tensión arterial. También es conocido por ser un antibiótico de amplio espectro para tratar diversas infecciones, asegurado por el doctor Sergi Ancri del Instituto Weinsmann de Ciencias en Israel. No sé si lo pronuncié bien. Weinsmann. Está bien, está bien. No te preocupes. Ok, pero este doctor en sí presentó realmente el efecto benéfico del ajo como un antibiótico de amplio espectro para tratar diferentes infecciones. Y realmente confío mucho en el ajo, en la cebolla y en el limón. Te cuento que antes de las épocas frías, antes de la aproximación de épocas donde hay mucha proliferación de bacterias o de virus, cuadros respiratorios, acostumbro consumir ajo pero de noche. ¿Tú? Sí, de noche. ¿En natural o en pastillas? No, lo que consumo con ensaladas. Ah, ok. Con ensaladas. ¿Pero qué, picadito? O si no, con algún tipo de salsa, le pongo pan. Me encanta. Pero lo consumo de noche, ¿por qué? Porque de noche realmente... Bueno, yo no... Duermes contigo y tu mujer no te saca patadas. Y tendrá que consumir ajo igual que yo. Pero es la manera de prepararme. O si no, lo consumo meramente los fines de semana. Ok. Un ejemplo, los días domingos. Comumente, los días domingos es mi día de comer ajo, cebolla. En la semana saben que no me pueden cocinar nada con ajo y cebolla. Yo soy igual que tú. Pero los días sábados y domingos... Por la chamba, ¿no? Sí, sí. Hablo con muchísima gente. Imagínate. ¡Hola! Y sabes que los sábados y domingos consumo ajo y cebolla y me ayuda tremendamente. Yo confío mucho en esto. Una vez me dio un problema viral. Que las recuperaciones eran de tres a cuatro semanas. Y yo me recuperé una semana. ¿Por el ajo? Por el ajo. Y la cebolla. No, es increíble. Le dije a la gente, hice un desafío por internet. Le dije, mira, tengo este virus que me he contagiado. Voy a hacer un tratamiento del ajo que he leído sobre sus propiedades. Y desafío que me voy a recuperar en menos de la... Me dicen tres a cuatro semanas en menos del tiempo. Y en una semana ya estaba recuperado. ¡Wow! Muy bien. Entonces el ajo es poderosísimo. Si tú puedes hacer esto acá, es dos dientes de ajo bien picaditos con el jugo de dos limones. Un vaso con agua, lo dejas en maceración y lo tomas los fines de semana. Esto ayuda a la prevención del infarto al miocardio, ya que tiene alicina, un hipotensor. Ayuda a limpiar de los trombos que están en el sistema circulatorio. Ayuda también con el limón una sustancia que contiene llamada limoneno, que se potencializa con la alicina, la propiedad del ajo. Y esto ayuda a limpiar la sangre y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. A ver, me voy a una pausa, pero una preguntita. ¿El ajo lo puedo tomar en cápsulas o no es igual? ¿O ahí depende de qué cápsulas? Depende de qué cápsulas. Uf. No es igual, pero realmente la cápsula es muy benéfica si no lo consumes al natural. Exacto. Es que te voy a decir, luego apestas horrible y luego hasta para espantar a los mosquitos tomas cápsulas. Yo tomaba cápsulas de ajo para los mosquitos. La cápsula no tiene ningún gusto porque tú te la pones en la boca con agua y listo. A eso me refiero. ¿Puede ser? Aceite de ajo es poderosísimo. Aceite. Uy. Vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí en Bien y Saludable. Aquí estamos. Oye, me está preguntando Cintia Yvette, a través de Twitter, Etel-Bajosoriano, que qué marca, Moy, que qué marca de aceite de ajo recomiendas. Muchas gracias. Esa es la cosa. Gracias, muy interesante el programa. Pero sí hay laboratorios que ya tienen una cierta reputación aquí en México. Da igual. O sea, da igual si es aceite. O sea, nada más que vean que es realmente aceite de ajo. Nada más que lean las... Mira aquí, tengo una tía que tiene un cero problema de hipertensión arterial. Ajá. O sea, ella anda caminando por la calle a veces con 18 de presión. Y ya la han dicho varias veces, en cualquier momento usted puede tener un derrame cerebral, un infarto de miocardio, como... Pero ella se ha tratado con todo lo que es el ajo, las cápsulas de ajo, y se ha mejorado tremendamente porque tiene alicina. Quiero hablarles ahora del aloe vera o sábila. Ay, esa me encanta. Interesante que la doctora, bueno, Ashma Bashir, del Steam Cell Research Center en Pakistán, encontró que la sábila ayudaría a tratar problemas de la piel, como acné, forúnculos o infecciones por bacterias o hongos. El gel de aloe vera o sábila tiene cerca de 70 propiedades activas, entre antiinflamatorios, antibacteriales y antimicóticos. O sea, para los hongos. Por eso es que te fijas que hay muchos productos a base de aloe vera. Sí. Para si te quemas la piel, aloe vera. Si tienes honguitos, aloe vera. Si tienes un problema... Un rash, una dermatitis. ...de resequedad o una dermatitis, aloe vera. Realmente es increíble. Tengo otro estudio que dice que el aloe vera... ¿Aloe vera es lo mismo que la sábila? Perdóname que te interrumpa. Es lo mismo. Ok. 63 enfermedades ayudan a combatir aloe vera. Es increíble. Y para el estómago no es mejor. Para personas que sufren de una gastritis, de una úlcera, una úlcera duodenal, una úlcera ya hemorrágica, es muy bueno suavizar la mucosa del estómago con aloe vera y miel de abejas. En nuestra clínica en Brasil, Oasis Paralense... A la cual voy a ir. A la cual hace muchos años te estoy invitando. Y ahora sí voy a ir en diciembre, si Dios quiere, o en enero. Y el punto principal es que en esta clínica recetamos mucho la aloe vera con miel de abejas y es un preparado muy bueno para personas... Han llegado personas con el estómago quemado. O sea, estamos hablando de personas que usaron muchos químicos, abusaron de la alimentación, sistema nervioso ahí, lanzando bilis para todos los lados, ácido glorídico y diferentes sustancias. Y aloe vera con miel de abejas les ha ayudado. Va. La mejor planta que yo conozco, que aumenta tremendamente la inmunidad, es buenísimo para época del frío. Según la doctora Lawrence Wilson del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la equinacea en extracto o en infusión sería un gran aliado para combatir diversas infecciones, pues contiene activos que actúan tanto en bacterias como en virus, al mismo tiempo que fortalece el sistema inmunológico. ¿Qué es la equinacea? Yo la he visto, pero no recuerdo bien qué es, que es como una plantita. Es una planta y hoy ya la han potencializado. Ok. Entonces puedes comprarte equinacea pura, pero a veces ya te la venden con vitamina C, con rosas, con pétalo de rosas. No, mejor pura. Sí, puede ser pura. La venden tanto en cápsulas, en comprimidas, como en aceites, en gotitas, en esencia, que es increíble. Mejor pura equinacea sin tanta mezcla, ¿no? Si viene en esencia mejor, porque es algunas gotitas en un vaso con agua, te lo tomas y eso es gotitas. Y te lo tomas, es la mejor planta que yo conozco para el sistema inmunológico, lo mejor que hay. O sea, si un día tú estás con tu inmunidad allá abajo, en la equinacea, en planta, lo mejor que hay. Y en producto apícola es la jalea real. Ok, ay, esa es buenísima. No, esa es, pero increíble. Polen es más para la energía, más para la vitalidad, más para la energía mental, física. Ok, y la jalea real para infecciones. Para infección, más para lo que es aumentar la inmunidad para que el propio cuerpo se restablezca y combate la infección. O sea, es que eso han hecho que, por ejemplo, en los panales hay estudios que ahí no entran infecciones, porque matarían a toda, a toda, ¿no? Sí, sí, es la realidad, la protección que tiene. Así es, jalea real. A ver, una preguntita rapidísimo antes de que pases al jengibre. La espirulina, alga espirulina, ¿qué opinas? Buenísima. ¿También? Tiene 65% de proteína. Pero, ¿cómo para antibiótico? Igual que la clorea tiene 70% de proteína vegetal de alta calidad. Ok. Como antibiótico no puedo decir que sea un antibiótico, pero sí puedo decir que lo que hace nuestro organismo nos da verde, nos da fibra, nos da proteína y eso aumenta tu sistema inmunológico. Es algo que indirectamente, tal vez no, pero indirectamente sí te ayuda tremendamente en tu salud. Ahora sí. El jengibre. Consumir jengibre en infusión, en un té con miel de abejas y limón, ayuda a combatir infecciones orales, estomacales e intestinales. El jengibre es rico en gingerol, por lo cual cuenta con poderosos efectos antibacteriales, antimicóticos. Además, fortalece el sistema inmunológico de acuerdo con la doctora Miri Park del Instituto Coreano de Biociencia y Biotecnología. Interesante que, un punto importante, para aquellas personas que tienen la bacteria Helicobacter pylori, no existe nada en el mundo a no ser el jengibre que pueda combatir la bacteria Helicobacter pylori de una manera natural. A eso, ojo, de una manera natural, hay antibióticos, que son súper potentes, porque luego combinan dos, y es un trancazo al sistema gastrointestinal. Ojo, eh. Si desea, puedo utilizar tres meses de té de jengibre para combatir la bacteria Helicobacter pylori. Yo no he encontrado otro consejo natural, otra orientación natural, con base científica que nos ayude en el caso de la bacteria Helicobacter pylori. Pues ahí está, el jengibre, aparte sabe delicioso. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya, eh, telguión bajo Soriano, volvemos. Oye, a ver, mi querido Moy, estamos hablando de los antibióticos más potentes de forma natural, y justo me está diciendo Diana Johnston, que felicidades a los médicos, la verdad que sí, mi querida Diana, y que te pregunte si la cúrcuma funciona igual que el jengibre para la gastritis, gracias y abrazos. Gastritis y antibiótico. Funciona igual. Es un antibiótico, ayuda a la prevención y a combatir también la bacteria Helicobacter pylori. Ok. Muy común en úlceras gastrodenales y en otras infecciones. Es antiséptico, antibiótico, analgésico, y es lo mejor que hay para restaurar el hígado y la vesícula y la prevención del cáncer y enfermedades cardiovasculares. Yo el día 1 de noviembre voy a comenzar a tomar media cucharadita de cúrcuma en agua todos los días por 30 días. ¿Por qué? Ah, porque es bueno para el hígado, para la vesícula, para la prevención. ¿Por qué en diciembre? ¿Porque vienen las fiestas o qué? No, 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 yo cada mes yo voy cambiando. Cada mes, este mes es agua con limón tibio todas las mañanas. Ok. El segundo mes, en noviembre va a ser cúrcuma. Tercer mes voy a buscar qué va a ser. Ay, pues danos tips y así lo hacemos contigo. Lo tengo que hacer porque realmente quiero vivir 120, 140 años. Podemos. Con calidad de vida, con calidad de vida. Y que me funcione todo, ¿no? Quiero llegar a un momento que ya vivo, pero ya no me funciona nada. Eso no lo quiero. Así es, ¿no? Muy bien. A ver, ¿dónde conseguimos toda esta información? Yo sé que te encanta dar muchísimo. ¿Qué consejos? Me encanta porque te apasiona igual que a mí. Pero necesitamos saber no solo dónde encontrar si los antibióticos, dónde encontramos cuestiones para desintoxicarnos, dónde para la gastritis, para bajar de peso, diabetes, colesterol, hipertensión. Bueno, tengo la solución para 289 padecimientos con 2.000 consejos naturales a base de 55 frutas, 47 verduras y 14 semillas y cereales. Yo amo a tu libro. Son todas investigaciones científicas respaldadas en diferentes partes del mundo, diferentes universidades, doctores, médicos, científicos, que avalan nuestros consejos y son consejos 100% confiables. Lo puede hacer, no tienen efectos colaterales y ayudan tremendamente en cualquier padecimiento a restaurar su calidad de vida. Le invito a que llame al 01-800-777-0707, 01-800-777-0707. Si es de las primeras 50 personas en marcar, se lleva nuestra enciclopedia con 450 páginas. Y de regalo le voy a dar tres libros más. El Pase Interior, un libro de motivación y autoayuda. Segundo, un libro de recetas de cocina para que usted cambie su alimentación, ya que es la base de la salud o la enfermedad. 80% de las enfermedades provienen de una mala alimentación. Entonces vienen 200 recetas de cocina que le enseñará a tener mejor calidad de vida. Le voy a regalar el libro Plan de 20 días para bajar de peso, sin obesidad y sin sobrepeso, con Soy Sano. Es un plan de 20 días especialista en obesidad infantil y de adulto, que usted en 20 días puede bajar de 6 a 8 kilos. Sin alterar su salud y sin ponerle en riesgo. Para nada. Eso es importante. Y los costos de envío de estos cuatro libros, que son bastante pesados, no se preocupe si está dentro de las primeras 50 personas, no le voy a cobrar el costo de envío. Y si está dentro de las primeras 50 personas que marquen, tampoco le voy a cobrar los intereses. Puede pagarlo a tres meses o a seis meses. Sin intereses. Sin intereses. Va a pagar cuotas fijas. Cuotas fijas sin intereses. Los intereses que pueden ser casi 200 pesos, yo los voy a pagar sin ningún problema. El costo de envío casi 300 pesos, yo los pago. Hoy hay muchos descuentos, muchas promociones, promociones exclusivas por el día de hoy, que estoy muy feliz y muy animado. Por el día del médico. 1-800-777-0707. 0-1-800-777-0707. Primeras 50 personas. A ver, entonces, estamos llevándonos. El libro Soy Sano con la Medicina Natural, 400 y cacho de páginas. 50 páginas. 400 y 50. El libro de recetas. Todos pasta dura, todos divinos, ilustrados. No crean que son libruchos. Son una cosa de muy alta calidad. El de paz interior y el de plan de 20 días para bajar de peso. Esos son los costos de envío y los intereses y meses sin intereses. Y como siempre digo, lo principal que se regala es salud. Oye, a ver, me pregunta Angie Leuner. ¿El vinagre también funciona como antibiótico? Sí. ¿Sí? Solo que es el vinagre de manzana. Ok. Si se toma en cantidades específicas, si se toman, si una persona lo sabe tomar en el momento correcto. Si una persona tiene mucha inflamación, muchos gases, no tiene una buena fermentación en su estómago, en su intestino, y no se produce una buena digestión, una tapita de vinagre de manzana junto con las comidas le va a ayudar a que tenga una mejor digestión y así le mejora también la absorción de los nutrientes y promueve una buena proliferación de una fermentación con buenas bacterias. Es que, ojo, necesitamos las bacterias, pero son las que vivimos en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio es cuando nos enfermamos. Oye, me dice Sanji Méndez que qué contraindicaciones tiene tomar el ajo. Que si pueden tomar mujeres que estén buscando embarazo o que estén embarazadas. El ajo no es abortivo. Hay otras sustancias que sí son abortivas. Sí, pero el ajo no es abortivo. Algo abortivo, a ver qué se me ocurre ahora en este momento de memoria. Pues lo pensamos. Lo pensamos, sí. Pero sí, sí hay como algo. Hay algunas plantas que son abortivas, el perejil. Pero el ajo no. Sí, el ajo no. Así que no se preocupe. Y también cuando se usan dosis muy elevadas. Ah, claro. Es abortivo en dosis elevadas. Compre el libro de Soy Sano y ahí va a encontrar todo lo que quieres saber. Causas, síntomas, soluciones y tratamientos. Ya está. Muy heredía, gracias por acompañarnos. 0-1-800-777-0707. Primera 50 personas. Me ganaste porque lo iba a decir yo, pero bueno. Muchas gracias, equipo de producción. Gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Yo soy Etel Zorin. Por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Feliz Día del Médico.